La idea de hoy es, digamos, ver, por una parte, un poco de pronunciación, por otra parte, llamadas telefónicas, y por tercera cosa, mails, mails formales. ¿Por qué? Porque yo sé que muchos de ustedes, no es más, o sea, si bien mucha gente quiere aprender italiano por placer, mucha gente también busca certificados de italiano, digamos, por ejemplo, de abuelos, o el abo, el famoso abo, ¿no? Entonces, estaría bueno aprender, por ejemplo, a pedir un mail, cómo se pide un certificado, ¿no? Y hay que escribir formal para eso. No solo, sino también, por ejemplo, bueno, la pronunciación es importante cuando se habla por teléfono, ¿no? Y las llamadas, a veces no contestan los mails, y, ¿cómo hago para pedir un certificado? No solo, también hay gente que está interesada en ir a Italia para trabajar, ¿o no? Entonces, si me llaman, yo mandé mi currículum, y me llaman, ¿cómo contesto? ¿No? ¿Cómo hago para decir, me están llamando para una entrevista? ¿Cómo contesto? Bueno, eso es lo que vamos a ver hoy, más que nada, ¿ok? ¿Está por ahí Vivi? No sé si te conectas. Sí, acá estoy, acá estoy. Buenas tardes a todos, gracias por participar, gracias por estar con nosotros, acompañándonos. Bueno, esa es la idea, como decía Eliana, el poder compartir un poquito con ustedes algunas cosas, que, bueno, que tenemos pensado compartir también más adelante, por ahí en los cursos, etcétera, pero bueno, para que vos, ustedes, puedan ver un poquitito también, cómo es nuestra metodología para enseñar, y bueno, y poder compartir un rato lindo, y bueno, aprender un poquito más. Exactamente, así que bueno, muchas gracias por venir a esta clase, espero que realmente, digamos, les sirva, o sea, la información que les pasamos, es info muy buena, así que bueno, nada, eso. Si no saben italiano, es algo igual que les va a aportar, incluso si tienen que llamar para hacer, no sé, pedir una pizza en Italia, no sé, están de viaje, también, les va a servir igual. Así que, vamos a ir viendo. Bien, ahora les voy a compartir la pantalla, para ir viendo, yo después este PDF, lo voy a publicar en la página de nuestra, van a poder encontrar el link a través de Instagram, si no, cualquier cosa, nos lo piden en privado y se los mandamos, ¿ok? Así que ahí les voy a compartir la pantalla. Cualquier duda que tengan, activan el micrófono, me dicen su nombre, y pueden preguntarme. Bien, lecciones de italiano, ¿no? Empezamos con esta clase, y como les dije, vamos a ver, pronunciación, llamadas telefónicas, y mail formal. Bueno, pronunciación. No me voy a dedicar, obviamente, a toda la pronunciación del italiano, si están interesados, pueden entrar a YouTube, a nuestro canal de YouTube, siempre italiano conme, y van a encontrar unas cuatro clases, más o menos, si no me equivoco, o sí, u ocho, no me acuerdo cuántas son. Bueno, la primera es pronunciación, ¿ok? Al menos de lo que es teoría. Voy a estar salteando así, porque tengo que ir aceptando a la gente, así que, bien. Entonces le decía, pronunciación, vamos a ver nada más los errores más frecuentes de pronunciación, ¿ok? Porque es muy frecuente, y es necesario ver esto, porque es muy común, y se equivoca la gente, y bueno, después nada, los italianos no entiendan. Bueno, la primera letra es la letra G, ¿ok? Que como bien ven, perdónen que tengo que ir haciendo esto, bien, como ven, es diferente respecto a cómo pronunciamos nosotros en español, nosotros decimos G, en italiano se dice G, ¿no? Y es un sonido que no todos suelen, pronunciar bien, o que no les sale fácilmente. Entonces, importante, yo ahora les leo estas palabras, y les voy diciendo también el significado, y vamos a después practicar un poquito para ver cómo les sale, ¿ok? Y después les vamos a dar algunos consejos para que ustedes puedan, si no les sale, para que lo puedan pronunciar bien. Bueno, la primera palabra es gelato, y seguramente esta la conocen, el famoso helado, obviamente, así que si se vienen para Italia, estaría bueno que digan, bueno, un gelato al chocolate, a la frágula, frágula de frutilla, por ejemplo, y bueno, y ahí le dicen el sabor que ustedes quieran. Bien, después tenemos girasole, que es girasol, después nuestro país, Argentina, ¿por qué es importante pronunciar la G también? Porque cuando uno completa documentos, o cualquier cosa que tenga que decir, o incluso está hablando con una persona que esté interesada en saber de dónde somos, bueno, sono argentina, o argentino, ¿no? O vengo de la Argentina, también. Después tenemos Yoko, Yoko quiere decir juego, después tenemos Génova, la ciudad, la ciudad, ¿no? Y Genio es gigante, Genio es gigante. Bien. Elis, disculpa, bueno, voy a hacer un comentario, si me permiten. Sobre todo porque también en italiano, la J, o lo que sería la pronunciación de la G, Argentina, no es un sonido que se conoce en Italia, no es muy común, o sea, en el sentido que la J, de hecho, se pronuncia I, con una I latina, por lo cual, el hecho de que yo diga ¿de dónde sos? Me preguntan, ¿de dónde se? Y yo digo, Argentina, ya si bien, como que ya es como que la J, o el sonido G, es difícil de entender. Así igualmente con los nombres, por ejemplo, si yo digo Gerardo. Entonces, está bueno que yo pueda entender estas cosas, que hay algunos sonidos que están presentes en castellano y que en italiano no se conocen. Entonces, si mi nombre es Jimena, vamos a suponer Jimena con J, yo tengo que entender que cuando yo voy a dar mi documento, o tengo que decir mi nombre, lo tengo que deletrear de alguna manera, como para que se entienda Jimena, cómo se escribe, porque no es normal en la fonética italiana la G, la J. Entonces, si yo voy a dar mi nombre Jimena, tengo que saber deletrear mi nombre, para que la persona que me esté tomando los datos lo entienda perfectamente. Y por ejemplo, la J misma se dice J, ¿ok? Si bien, o sea, se escribe, bueno, es J, ¿ok? La J es J. Si bien es una J, se dice J, se pronuncia siempre con este sonido del italiano, G, ¿ok? La J no lo saben pronunciar, por lo cual, eso, si tienen apellido, o bueno, o nombre, como en el caso de Jimena, por ejemplo, que es un apellido muy común en Argentina o en América Latina, bueno, estaría bueno, vamos a verlo pronunciar. Por ejemplo, las personas que se llaman Jessica, por ejemplo, que se escribe también con G, con J, perdón, en italiano se dice también con J, pero se dice Jessica, por ejemplo, ¿ven? Y ahí va a aparecer otra cosa, no solo. Tenemos después, le dopi, le dopi son le dopi consonante y las dobles consonantes, que después ahora lo vamos a ver. Pero mientras, queremos escucharlos y ver más o menos cómo pronuncian estas famosas G. A ver, tenemos la palabra gelato, que es fácil, así que vamos a ver, quiero escuchar a ver cómo les sale. Si yo, hay algún voluntario que quiere pronunciar, o lo llamo yo. Silvana Silvana después les hago practicar a los demás Gelato Perfecto, muy buena pronunciación Cecilia Digo otra palabra ¿Qué es Gelato? Argentina, por ejemplo Argentina Gelato Perfecto, muy buena pronunciación, perfecto Soy de Uruguay Ah, bueno, genial, bienvenida Somos internacionales ahora Bienvenida, bienvenida Mira, acá me levantaron la mano pero me dice iPhone G así que no sabría quién es Sí, soy yo ¿Cómo? ¿Su nombre? Giselle Giselle, ok Que sería Gelato Girasole Argentina Argentina Perfecto, muy bien Bueno, esa es la G Ahora en silencio con los micrófonos en silencio Quiero que ustedes digan la palabra Gelato o Argentina y que se escuchen Quiero saber si a alguno le sale Argentina o Gelato o Gelato porque hay gente que le sale así si a alguno le sale Argentina o Gelato más o menos y no que me lo diga que le doy un consejo hay alguien que no le sale Quizás no sé cómo lo pronuncié Cecilia Ok, Ceci Sí, lo pronunciaste bien Me parecía como que le había dicho Bueno, en tal caso de que le salga un poco digamos más como tendiente al y no ¿Qué pasa? ¿Y qué está pasando? Cuando yo digo ahí estoy dejando pasar el aire en cambio cuando yo digo lo estoy trabando ¿Con qué? Con la lengua lo pongo en el paladar y trago Gelato y no Gelato ¿Ven que ahí el aire sale? También otro consejo más no solo es no dejar salir el aire sino también escuchar las cuerdas vocales porque en realidad la G es como la Chi por ejemplo Chico un chico bueno Chi también es más o menos es parecida pero ¿Qué pasa? Chi es sin sonido y yo digo ahí no tiene las cuerdas vocales no están en acción ¿Ok? Entonces en cambio cuando yo digo tengo que usar las cuerdas vocales ¿Ok? Entonces son dos cosas Uno no dejar pasar el aire por un lado y dos usar las cuerdas vocales para pronunciar por ejemplo Gelato ¿Ven? Si ustedes escuchan pueden escuchar y tocar la garganta Gelato se va a escuchar más la vibración en las cuerdas vocales ¿Ok? Entonces eso es importante como ya les dijimos para bueno comunicarse si no no los van a entender Les voy a hacer un ejemplo tenemos tres palabras por una parte tenemos Cuchino que ahora les escribo las tres en el chat tenemos Cuchino Cuchino y Cuchino ¿Ok? La primera es Cuchino de cocinar yo cocino yo Cuchino ¿No? Con la Chi La segunda es Cuchino con la G y quiere decir primo ¿Ok? Mi primo Cuchino y la tercera es Cuchino con la Sh ¿No? Cuchino que quiere decir almohada ¿Ok? Entonces con estas tres palabras si ustedes no pronuncian bien Cuchino o sea la G Cuchino supongamos que quieren decir primo Cuchino ahí se confunden o sea lo dicen Cuchino y la persona va a entender almohada en vez de primo o sea vean la diferencia o sea por un sonido tan pequeño o sea que para nosotros quizás no es tan importante en italiano sí porque a veces nos cambia el significado de la palabra ¿Ok? Por eso o sea digamos es importante así que cualquier cosa si no les sale si alguien tiene alguna dificultad me puede decir Eli ¿Me puedes ayudar con esto? No hay problema yo los ayudo ¿Ok? Bien tenemos otra letra que es muy digamos que no es que es difícil simplemente hay que aprender a pronunciarla ahí se las muestro es la Z obviamente tenemos dos tipos de sonidos con la Z tenemos acá la letra Z ¿Ven que como no digo Z sino que digo Z no Z la letra Z bueno ¿Por qué? porque acá tenemos dos sonidos yo los llamo vamos a decirlo no son términos digamos más gramaticales ni nada sino que estamos usando digamos uso vocabulario normal para que se entienda bien tenemos como una Z lenta y que vibra y una Z rápida y que casi no vibra ¿Ok? entonces una va a ser como un zumbido ¿Ok? por ejemplo la palabra Zaino Zaino es Zaino ¿Ven? que yo lo hago vibrar hago vibrar la lengua y después digo Zaino no digo Zaino o Zaino digo Zaino tengo que hacer el zumbido por eso la llamo lenta porque para que yo logre vibrar digamos hacer vibrar la lengua puede tardar pero un poquito entonces ahí yo la llamo lenta Zeta lenta Zaino pero después tenemos palabras como por ejemplo pizza ¿No? que se lee pizza ¿Ok? entonces yo ahora les voy a denotar más o menos un truquito para pronunciarlo bien la pizza o pizza en italiano es como una TZ pizza ¿Ven? pizza y es rápida ¿Por qué? porque no hace falta que yo trabe digamos que haga vibrar la lengua ¿No? entonces es rápida pizza en cambio cuando yo digo Zaino Zaino quiere decir mochila cuando yo digo Zaino tengo que hacer como una D Zeta ¿No? ¿Por qué? voy a trabar ustedes digan D y donde dicen donde colocan la lengua para decir la letra D es donde van a usar van a usar ahí van a trabar y van a hacer vibrar la lengua Zeta por eso es una DZ Zeta Zaino pizza ¿Se escucha la diferencia entre uno y el otro? Zaino y pizza que es mucho más rápido bueno vamos a ver digamos cómo se pronuncian todas tenemos Zaino tenemos Zúquero Zúca Zanzara bueno Zúquero es azúcar Zúca es zapallo o calabaza bueno calabaza si no me equivoco Zanzara es mosquito ¿no? los mosquitos que nos pican bueno Zanzara ¿por qué? ¿vieron que? bueno se los hace también al sonido Zanzara ¿no? que nos molesta todo el momento el mosquito bueno Zanzara después tenemos pizza que la conocen medzora que es media hora y piazza piazza por ejemplo ¿no? entonces tenemos en algunas rápida como pizza y piazza en las otras medzora Zanzara Zuka Zúquero Zaino son lentas ¿ok? así que bueno estas son como las dos más difíciles de pronunciar vamos a agarrar la palabra Zaino y pizza a ver ¿algún voluntario que quiera pronunciar Zaino y pizza? ahí ¿Joana? Zaino Zaino no sé si escucha más fuerte más fuerte Zaino muy bien ¿y pizza? pizza pizza más fuerte pizza pizza ahí está muy bien entonces es eso ¿se escucha? vos cuando lo pronuncias ¿se escuchás la diferencia entre una Z lenta y una más rápida? sí creo que sí o sea soy nueva es como que vibra más o sea en la primera es como Zaino y en la otra es pizza casi que no vibra ¿ok? bien ¿Melina? ¿cuál es? ¿cuál es? Zaino pizza ok pizza perfecto Zaino tienes que hacerlo trabar trabar la lengua y hacerlo vibrar Zaino Zaino ahí está perfecto ¿sendiste tipo la vibración en la lengua? ¿viste? eso ese es el secreto Fernando ¿querés probar vos? bueno Zaino Zaino y pizza Zaino perfecto muy bien ¿viste? ¿sendiste ahí vos también la vibración tipo Zaino? sí Zaino pizza ahí está Zaino muy bien perfecto ¿otro más que quieras practicar? ¿sendiste más? ok Clarisa yo yo Zaino pizza pizza perfecto muy bien wow estoy re contenta bueno por ejemplo mi apellido en Argentina es celada ¿no? pero acá yo tuve que cambiarlo porque no es celada sino que es zelada ok entonces cada vez que tengo que decir Eliana zelada bueno se complica en fin algunos apellidos van a tener que cambiarlo si vienen para acá ¿no? por ejemplo bueno en mi caso lo tuve que cambia la pronunciación no es que cambie el apellido pero cambia la pronunciación bien una cosa que quería decir Eli una cosa que quería decir importante que veo que muchos no se animan y qué sé yo chicos en el idioma cuando tienen que aprender un idioma es importante que practiquen que no tengan vergüenza obviamente que uno en un grupo tan grande y qué sé yo bueno y es vergonzoso la verdad por ahí me equivoco que se reirán pero eso hay que sacarlo afuera ese tema porque no vale no te sirve de nada tener vergüenza porque eso son trabas a la hora de practicar porque cuando estás en Italia y por ahí lo manejás al idioma te hiciste un a uno digamos como que lo vas manejando pero no sabés hablar fluidamente también ahí te va a dar vergüenza y que no te vas a comunicar es peor por eso les digo la idea chicos es que ustedes practiquen no importa si se equivocan me equivoqué listo lo aprendí me equivoco una, dos, tres veces a la cuarta ya lo digo bien lo hago bien y sigo para adelante desde el error se aprende un montón entonces mejor intentar y equivocarse y aprender desde el error y no hacerlo nunca y cuando lo quiero hacer ya después no sé si lo hice bien o mal así que les animamos a que que prueben que intenten que bueno que lo hagan porque sacar todas esas barreras cuando tenemos que aprender un idioma cuando tenemos que aprender un idioma hay muchas barreras sobre todo y el muro la pared tan grande es la vergüenza sobre todo cuando estamos en grupo el otro muro tan grande también es no puedo no me sale y uno se frustra la frustración hay que sacar esos pensamientos sacarlos no está bien hay que sacarlos así que es eso bien sigamos con la pronunciación nos falta una que ya está y igual si quieren ver el video completo la clase completa de pronunciación les repito pueden ir a youtube al canal de nuestro canal y van a poder ver todo el abecedario bien y otras cosas más cuando se juntan por ejemplo con la H ahí les voy a mostrar Ledopie Ledopie como ya les dije antes son las dobles consonantes ¿no? ¿por qué son importantes? porque si digamos la pronunciación es importante porque si no me cambia el sonido también cuando la explico es importante por ejemplo yo el otro día hice un video en el que puse si uno dice tenemos no, no por ejemplo no, no y no, no ¿no? esta palabra no quiere decir abuelo esta palabra quiere decir noveno ¿ok? y esta palabra de acá sí quiere decir abuelo entonces si yo no pronuncio bien esta doble n que tenemos acá voy a decir noveno en vez de abuelo ¿ok? y como ustedes digamos no sé quién pero muchos de ustedes seguramente vayan a hacer trámites y que ellos y que tienen que ver con los abuelos a veces a veces uno quiere hablar de sus orígenes y que yo de su abuela no, no, no bueno va a ser importante pronunciar bien si no no los van a entender van a entender noveno en vez de abuelo abuela bien entonces para pronunciar le do pie bien ¿qué voy a hacer? por ejemplo la palabra no, no yo que hago divido en dos digamos acá donde está donde está la doble consonante y voy a pronunciar non no ¿no? si yo digo non no y después lo digo rápido se convierte en non no ¿ven? non no por ejemplo tenemos camino que quiere decir chimenea y camino que quiere decir yo camino ¿no? de caminar por ejemplo tenemos sono que es el verbo ser yo soy y yo sono y después tenemos sono sono con doble n quiere decir sueño ¿ok? entonces si yo confundo uno con el otro cambia el significado tenemos capelli ¿no? con solo acá tenemos doble doble consonante capelli que quiere decir cabellos digamos y capelli ¿ven? que suena se escucha la P capelli que quiere decir sombreros ahí está bien después tenemos tono y tono tono es tono y tono es atún ¿ven? que una sola consonante me cambia el significado completamente pala que es una pala y pala que es pelota ¿no? pena que es pena en español y pena que es lapicera ¿no? entonces si uno quiere pedirle una lapicera a alguien para no sé completar un formulario un módulo o algo per favore una pena o ah per favore una pena o me puedo prestar una pena ¿no? no le pueden decir una pena porque no van a entender otra cosa sete quiere decir sed y sete quiere decir siete número siete ¿no? así que es importante pronunciar bien las dobles consonantes porque me cambia el significado muchas veces entonces vamos a practicar con la palabra no-no que es una palabra bastante común así que voluntarios si quieran pronunciar no-no Juan Pablo Juan Pablo bye no-no bien muy bien ven ahí ¿cómo dice Juan Pablo? no-no y rápido no-no se tiene que escuchar ok bien ¿vale? no-no no-no muy bien perfecto ¿natalia? no-no perfecto muy bien ¿catalina? no-no y no-no ok muy bien no-no y no-no perfecto muy bien ¿alguien más que quiera practicar? oh Silvana Silvana bye-bye no-no no-no perfecto perfecta esa pronunciación muy bien entonces ¿es importante Mica? no-no no-no perfecto muy bien entonces es importante como ya les dije por ese motivo ok porque me cambia el significado ya vieron ¿no? bien entonces bueno como pronunciación eso más que nada también una cosa chiquita que les agrego pero que de todas formas lo pueden encontrar en YouTube es la B larga y la B corta ok la B larga y la B corta la B corta se pronuncia B digamos como nosotros pronunciamos la B y la B larga se pronuncia B como si fuese una P pero B ¿no? B por ejemplo Bambino Bambino yo lo exagero yo lo exagero ahora con los labios pero es esta así se usan ok yo digo en realidad cuando son los labios los labios digamos no es tan así exagerados Bambino tiene que escucharse Bambino no Bambino Bambino ok fuerte esa es la única diferencia si tienen un apellido nombre con B larga acuérdense de pronunciarla fuerte bien solo eso Bibi ahora va a hablar un poco de los llamados ¿no? telefónicos que nos pueden servir para pedir un certificado para hablar si nos llaman para una entrevista de trabajo etc ok bueno entonces les voy a decir algo importante cuando tenemos un llamado telefónico normalmente ¿para qué podemos usar los llamados telefónicos? uno podría ser como decía Eli bueno tengo que llamar al comune porque por ahí se atrasaron en el envío no me respondieron el mail y necesito ¿sí? entender qué es lo que está pasando con la documentación que no me llega otro podría ser yo estoy allá en Italia qué sé yo quiero una pizza a domicilio bueno necesito pedir una pizza tengo que llamar ¿no? por ahí no tienen una aplicación no sé estoy en un pueblito en medio de la montaña hay una pizzería con delivery bueno tengo que llamar tres me llaman tengo que hacer una entrevista de trabajo y me llaman para acordar un horario determinado de que tengo que pasar por la oficina para una entrevista o a través de Zoom tengo que entender qué es lo que me están diciendo y qué es lo que apunta ¿no? cómo es coordinar un horario ¿sí? entonces son son varias oportunidades que necesito manejar los llamados otra de las oportunidades también chicos necesito ir al médico tengo que sacar un turno con el dentista ¿cómo hago para sacar el turno? y ahí les voy a enseñar una cosa importantísima hay una palabrita que es fundamental que me resuelve muchos problemas en este sentido y es la palabra borrei la palabra borrei viene del verbo volere ¿sí? que es el verbo querer y borrei significa quisiera ¿sí? cuando nosotros encaramos algo incluso cuando vamos a comprar un negocio etcétera no vamos a decir quiero tal cosa ¿sí? sino siempre vamos a usar borrei quisiera borrei un kilo de pane borrei un kilo de mele ¿no? de manzanas y así siempre voy a usar esta palabrita borrei por lo cual cuando yo me contacto por ejemplo con una pizzería y quiero pedir una pizza lo que voy a usar es esto voy a saludar obviamente ¿no? buongiorno buenas ceras normalmente la pizza se pide de noche por lo cual buenas ceras y lo que voy a pedir es borrei obviamente ordinar en este caso que pide una pizza ordinar es pedir ordinar una pizza ¿por qué? acá me dicen ¿por qué no se dice lo yo voyo? porque es una cuestión de cortesía como que yo voyo queda muy agresivo yo quiero como muy impuesto entonces para ser más cortés y adaptarme a la cortesía porque ustedes sabrán que muchas veces allá en Italia son más formales más tradicionalistas tienen mucho presente el tema de la educación del respeto por lo cual usando borrei quedó bien ¿sí? puedo decir yo voyo ¿no? voyo pero seamos más corteses ¿no? recuerden que no existe la informalidad acá de Argentina que bueno acá uno como que es muy informal allá tratemos de ser más formales más con más distancia ¿no? tratando de usar las palabras y lo que la gente usa normalmente para dirigirse a las personas ¿no? entonces vamos a hacer tipo un pequeño una genesta podemos decir una genesta con Eli donde ella es la chica de la pizzería y yo quiero llamar para pedir una pizza a ver ¿a quién le gusta alguna pizza? ¿conocen pizzas italianas? a ver ¿alguno que haya probado alguna vez? a ver a ver Rosa la margarita la margarita la margarita ok voy a pedir dos pizzas fíjense yo voy a pedir dos pizzas a mí me gustan las cuatro stagiones que tienen cuatro gustos y una margarita de la que dijo Rosa ok entonces llamo por teléfono suena el teléfono Eliana ¿tú respondi? ¿pronto pizzería? sí pronto buenas tardes ¿verdad? ¿verdad? por favor dos pizzas ¿es posible? sí, claro me diga ¿qué gustos quiere? allora vorrei una pizza margarita e un'altra quattro stagioni ok perfetto l'indirizzo allora via fiume numero 15 ok citofono e ascone ascone ok perfetto e mi sa dire quant'è quant'è sono 15 euro va bene la ringrazio più o meno quanto tempo ci mettete fra mezz'ora siamo lì perfetto grazie mille vi aspetto arrivederci salve arrivederci ok una cosa importante ella me preguntó cuando me preguntó el indirizzo me dijo citofono citofono sería el portero porque en Italia no está el tercero B cuarto D sino que en el portero eléctrico aparecen todos los apellidos de las personas por lo cual si ustedes van a un lugar y piden una pizza tengan en cuenta decir el apellido en el que aparece en el portero sino el delivery no les va a poder enviar ovviamente que el delivery ustedes saben que tienen el delivery que se puede decir de la misma manera sino es consegna a domicilio ovviamente que se parece mucho al castellano domicilio pero cuando dice dasporto significa que es tipo take away voy la pido y la llevo ok entonces fíjense que yo les dije vorrei ordinare per favore due pizze y eso que puse cuanté esperen que no me sale el acento cuanté significa cuánto es cuánto cuesta cuánto me sale ahí el acento es al revés solo que yo no la tengo acá no lo identifico todavía muy bien gracias por la aclaración yo siempre pongo el acento como en castellano ok ¿se entendió? bueno más o menos alguien que quiera practicar un voluntario voluntaria Adi es chico famo voy a repetirlo vamos a repetirlo a ser cliente yo lo puedo hacer ok Rosa forza forza ok dai Rosa chiamai Eliana ti risponde dai allora yo chiamo para ordenar las pizzas si dai forza si yo rispondo pronto pizzeria e pronto vorrei ordinare due pizze ok che gusti vuole e vorrei margarita e diavola diavola buona ok questo non lo dirà la pizze ok si l'indirizzo via Roma 15 perfetto citofono Binanti noi fra mezz'ora siamo lì più o meno parte il fattorino fattorino è il delivery la persona che c'era il delivery il fattorino più o meno fra mezz'ora arriverà perfetto arrivederci grazie mille grazie a lei perfetto molto bene Rosa grazie a lei lei per una parte chiedere esha però in questo caso chiedere autè è formale è lei uno tiene que agradecer può dire grazie a lei o può dire la ringrazio non se dice le agradezco le ringrazio no la ringrazio por mal che sia hombre o mujer no importa perché lei è lei sì exactamente lei con mayúscula por eso les escribiamo lei con mayúscula sì perché lei con minúscula significa ella ok puntualmente eso después resulta ahí vimos lo que è il chiamato la pizzeria facile non è tan complicato ok vamos a llamar al comune sì vamos a llamar al comune resulta che non mi contestaron il mail che io mandé io mandé a pedir l'atto di nascita di nascita di non so di mia madre per esempio di mia madre che è nata a Cosenza io devo chiamare il comune di Cosenza per domandare perché non mi hanno risposto perdono te voy a llamar perché non mi mandaron nel documento io mandé un mail hace 15 días e non mi contestaron ok entonces lo che voy a preguntar también voy a usar il vorrei già che sto vorrei vorrei sapere por ejemplo vorrei sapere sì vorrei sapere cosa è successo che passò con la risposta del mail che ho mandato 15 giorni fa che è il mail che mandé 15 días o richiesto in questo caso solicite o richiesto il acto di nascita di mia madre solicite il acto di nascimento il certificato di nascimento di mia mamà ancora non è arrivato non ho avuto risposta non ho avuto risposta non ho avuto risposta quindi voy a llamar per sapere che passò sì io vorrei sapere perché la gente del comune è molto antipattica è molto malahonda sì che deve essere una malahonda anche che cattiva che mala che mala ok forza forza suona il telefono squilla il telefono buongiorno sì buongiorno sì mi dica guardi io ho inviato un'email 15 giorni fa e vorrei sapere cosa è successo ho richiesto l'atto di nascita di mia madre e ancora non mi è arrivato niente mi sa dire per favore qualche notizia no io non ho ricevuto niente perché non ho ricevuto niente allora la prego signora mi faccia la cortesia io chiamo dall'argentina sono veramente ho bisogno di questo certificato di questo atto di nascita devo fare la richiesta della cittadinanza la prego di vedere se magari nello spam è arrivata la mia email mi faccia la cortesia tutti questi che chiamano dall'argentina non lo so vediamo dimmi dico il suo cognome Ascone Ascone va bene vediamo allora controllo e le faccio le faccio sapere mi richiami fra mezz'ora va bene signora grazie mille è stata molto gentile grazie grazie arrivederci arrivederla ok Impartenza hizo muy bien la actuazione perché te contestano così di mala onda però che cosa che hice io io insisti e come rogando chico rogando la prego le ruego la prego mi faccia la cortesia la prego è obligazione è obligazione però non non si sienten obligato quindi lo unico ose ustedes tienen il derecho di enojarci ovviamente non le recomendiamo che se enojen perché non vanno non vanno a ottenere nada non vanno a ottenere nada io ho chiamato per una amica del show e mi contestaron ah questa gente che chiamano di argentina come io ho chiamano di argentina tutti chiedono la ciudadanà in questo momento per questo c'è molta demanda di certificati e io tipo che non vogliono niente è com' è allora le puse la prego le ruego mi faccia la cortesia hagame il favor o bisogno del documento o sea tratar de ir desde il lato dame una mano tratar de impietosire seria l'impietosire seria come appiadare la persona e dici bueno dale te doy una mano a ver come podemos hacer no entonces ella me dijo che llame in media ora e vuelvo a llamar dale ti vuelvo a llamar ok drinks qui l'ha il telefono buongiorno si signora buongiorno scusi ho chiamato poco fa domandando per un email è riuscita a vedere un po' mi ricordo eh si qua l'ho trovata ho trovato questa mail ok va bene noi ora facciamo la diciamo la ricerca del certificato l'atto di nascita di sua madre vediamo cosa se la spiediamo e spiediamo va bene la ringrazio signora è stata veramente molto gentile allora sono aspetto la sua risposta ok arrivederci grazie arrivederci buona giornata arrivederci arrivederci sempre le van a cortar van a tratar de cortarle por lo cual ustedes traten de insistir constantemente ok eso è lo importante però non solo con il certificato con cualquier cosa DNI cualquier cosa che tengano che sacano tipo tesera sanitaria codice fiscale un turno para qualche cosa digamos che sia burocratico e che dependa del gobierno ahí van a tener este problema e van a tener che insistire e fare e fare bene allora vorrei scusami vi metto qui les pongo solo nel chat resterò in attesa è una risposta posizione sì certo resterò in attesa è che quedo a la espera di una risposta o attendo o attendo también se può decir attendo es más formal ok e se vorrei sapere cosa è successo con la mia richiesta significa quisiera saber qué pasó con la mia solicitud sì vorrei sapere cosa è successo con la mia richiesta ok molto bene una altra circunstancia de otra situación que se puede crear es justamente cuando yo tengo que pedir un turno al médico con el médico tengo que llamar tengo un dolor de muela terrible tengo que llamar para pedir un turno sì o sì entonces tengo recuerden que cuando llamo è vado dal dentista no es el uso nosotros decimos en castellano voy al dentista in italiano è vado dal dentista chiamo al ufficio diciamo al estudio dentistico mi risponde la secretaria e io tengo que pedir un turno en este caso también voy a usar la palabrita borrei un appuntamento un appuntamento es una sita un turno una sita un turno que se puede aplicar en varios ambitos un appuntamento con el dentista un appuntamento con el medico con el avocato con el comercialista no es siempre un appuntamento ok aquí el teléfono Dream buongiorno mi dice sí buongiorno parlo con lo estudio dentistico sí buongiorno signorina vorrei un appuntamento con el dentista con el día con el día le 4 alguien que se anime alguien que se anime wow forza yo ya me animo yo ya me animo ok ok facciamo buongiorno buongiorno parlo con el estudio dentistico sí sí mi dica vorrei un appuntamento con el dentista 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 sí cuál es el sue cognome canada ok qué giorno vorría venir giovedí giovedí por la mattina giovedí mattina ok tenemos disponibilidad para el domingo a las 9 para ti va bien no no 9 9 30 9 y 30 sí 9 30 va bien va bien va bien si cambian o sea ustedes ya están seguros de que digamos se usan estas palabras vorrei vorrei ordinar etc el resto agarran ahí sí pueden usar translate o el traductor porque el resto son palabras que buscan en el diccionario que se yo el resto lo cambian ustedes pero la primera parte está bueno que ya estén seguros de lo que van a decir cómo se tiene que decir porque si ustedes buscan porque por ejemplo generalmente ¿qué pasa cuando traducimos? nosotros buscamos quiero no sé ordenar una pizza por ejemplo quiero pedir una pizza lo busco por el traductor y les va a decir quiero como voy yo no como borrei y ahí está el error porque el traductor no me va a decir no, sí se usa borrei porque es más cortés es más gentil etc no, ahí no me lo va a decir y ahí están los típicos errores así que eso es lo que va cambiando ok último ejemplo última situación yo mandé un currículum sí, mandé un currículum en italiano consejo principal no voy a decir que hablo italiano si no hablo italiano porque nos hemos nos ha tocado chicos que nos dijeron sí, yo mandé el currículum y dije que sabía hablar y al final me llamaron y no sabía hablar no, eso no se hace si no sé hablar no sé hablar si sí, sé si no, no ok, como vieron los exámenes nos vale el machete ok entonces me llaman y resulta que me quieren les encantó mi currículum me quieren para hacer un coloquio se llama la entrevista de trabajo se llama coloquio de laboro no es coloquio sino que es coloquio 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 de laboro en este caso porque también existe en otro coloquio para la facultad cuando uno da un oral pero en este caso es coloquio de laboro ok, muy bien entonces me llaman ¿cuál es el objetivo del llamado? ¿no? ¿cuál es el ah, sí tenés razón no, porque me lo corrige el corrector enseguida me lo me lo corrige entonces el punto es que me van a llamar ¿cuál es el objetivo? es concretar un horario eso es lo más importante del llamado es eso es el punto ¿sí? vamos a tratar de ponerle que tengo que pasar por la oficina mandé un currículum etcétera y tengo que pasar por la oficina Eliana es la secretaria del gerente y me va a llamar para concretar una o de recursos humano y me va a llamar para concretar una entrevista a ver ok pronto buongiorno si, sí sono yo chi parla ok la chiamiamo dallo studio dentistico perché abbiamo visto il suo curriculum e siamo interessati diciamo alla sua candidatura lei è disponibile per fare un colloquio? sí, sí certo certo ok noi stiamo pensando di fare il colloquio venerdì alle 4 di pomeriggio per lei va bene? sí perfetto va benissimo e l'indirizzo? sí l'indirizzo è via campora 57 citofono stanganelli perfetto allora le ripeto venerdì alle 4 ho dimenticato venerdì alle 4 via campora 57 ok citofono stanganelli mi può ripetere il citofono per favore? sì citofono stanganelli ah ok benissimo allora d'accordo ci vediamo venerdì alle 4 perfetto arrivederci l'aspettiamo arrivederla signorina grazie mille grazie a lei ok sì quando ce lo intendo tengo che si mi può ripetere mi può ripetere per favore ok mi può ripetere per favore en ese sentido yo estoy pidiendo que me repita la información que yo no pude captar por ahí el teléfono hace interferencia o lo que sea sí entonces siempre es para que a mí me quede bien digamos entendido tengo que aprenderme los días de la semana para poder concretar una cita un encuentro los días de la semana y los horarios sí los días de la semana y los horarios con eso ya me las voy a arreglar para concretar una cita alguien que se anime sí tengo una pregunta es mi può o mi poi no poi o sea veamos sabemos que nosotros podemos tutear o podemos no tutear cuando no tuteamos es porque le estamos dándole a usted a una persona y normalmente cuando me llaman de este de este tipo de llamados no voy a tutear repito no es como en argentina a mí me llaman y yo tuteo chicos la verdad es esa tuteo a medio mundo y todos tuteamos a todos pero en italia no si me llamo una señorita que incluso es más chica que yo y yo la noto por el tono de voz no la puedo tutear por una cuestión de educación y de respeto es una cuestión cultural no tiene obviamente a uno le está faltando respeto pero por una cuestión cultural no la voy a tutear entonces mi può es tercera persona usted no me puede repetir por favor eso significa mi poi es informal mi poi es claro es como si yo lo estuviese tuteando bien si yo conozco a la persona en una clase por ejemplo si mi poi es importante por favor es obvio porque yo al profe le estoy dando el voz lo estoy tuteando pero a una persona que no conozco y sobre todo en ámbito laboral no lo voy a tutear si yo les hago siempre dos cosas cuando termina un verbo con i es para le estoy hablando a vos a ti digamos ok tú el sujeto es tú cuando y yo les hago siempre les digo siempre esto a mis alumnos i de informal para que se acuerden no tiene nada que ver pero les digo i de informal así se acuerdan que cuando un verbo termina con i le están poniéndole a i y yo digo que es como te llamas pero es informal tú que es informal ok así que para que se acuerdan ayuda a memoria bien alguien que se anime rápidamente a recibir un llamado de coloquio yo me animo pero no sé si sé todas las palabras dale te ayudamos te ayudamos dale dale forza suena el teléfono escuela escuela dream ok esperen el nombre no veo la persona que está hablando Juan Pablo ok Juan Pablo ok bueno buongiorno Juan Pablo buongiorno come va atenta el come va es muy informal buongiorno si mi dica por ejemplo mi dica es dígame buongiorno si mi dica mi dica si sono Eliana la chiamo dallo estudio dentístico perché abbiamo ricevuto ehm il suo curriculum e siamo interessati a fare un colloquio di lavoro lei è disponibile sì sì certo perfetto noi stiamo pensando di fare questo colloquio venerdì alle quattro di pomeriggio per lei va bene? va bene perfetto ok e qual è l'indirizzo? ok l'indirizzo è via campora cinquantasette citofono stanganelli mi può ripetere per favore? sì è via campora cinquantasette citofono stanganelli perfetto ci vediamo ok arrivederci l'aspettiamo grazie arrivederci grazie a lei perfetto muy bien entonces ahi ahi Juan Pablo dijo ci vediamo atencione porque ci vediamo è informal è arrivederci o arrivederla arrivederci è diciamo noi arrivederci è come è come è come è come una traduzione diciamo letteral no fiel o arrivederla è è è è che la vea a te diciamo ok se scribe sì arrivederla come suena arrivederci la sì exactamente ahi lo scribe Vivi bueno bien esto è importante bueno generalmente quando chaman e les van a decir tutto rapidissimo perché uno ovviamente quando chaman dice bueno che se io non piensano che uno può essere extranjero che se io che uno hable rapido mi porri per favore è molto importante realmente bien e bueno e già arriviamo al mail il mail formal ora le mostro la pantalla y les explico rapidamente no les voy a explicar cómo se escribe el mail porque eso es tipo saber italiano y para llegar a eso hay que pasar por el curso por este lo otro o sea lleva tiempo pero les voy a explicar la estructura como para que ustedes puedan estar seguros de lo que van a estar escribiendo ok para que no sean informales o mal educados digamos acuérdense que acá en Italia es muy importante esa formalidad bien les muestro entonces en italiano es la mail y no es el mail obviamente es femenino la mail formal la primera cosa la primera cosa que tenemos es el objeto en el objeto que es la parte del mail donde uno pone el objeto nosotros podemos poner por ejemplo si están enviando un currículum currículum que se escribe vitae pero se dice en italiano vite candidatura laboro pueden poner o si están escribiendo al comune pueden decir richiesta acto di nascita richiesta acto de matrimonio o de morte requiesta de solicitud por lo cual pueden escribirle tienen que ser sintéticos o sea como que se entienda rápidamente bien una vez que pasamos esto vayamos a la parte del cuerpo del mail la primera parte nosotros tenemos tenemos que obviamente como saludar a la persona pero hay que empezar en italiano no es que uno le va a decir salve salve es un hola formal pero no se usa escrito sino que se usa solo oral no le puedo escribir salve en un mail ¿qué voy a escribir? voy a escribir por ejemplo egrello hospetabile por ejemplo si no conocemos a la persona ¿no? y si la conocemos más o menos pero siempre es que se yo un jefe un profesor una persona que conocemos pero de todas formas se mantiene la formalidad ahí vamos a decirle gentile gentilísimo gentilísima depende después de estos tres de uno de estos tres que ustedes quieren usar van a usar si es necesario el título el título de la persona por ejemplo si es un señor o una señora digo signore que se escribe así está acá acá signore señora esta es la abreviación y ahí le ponen el nombre por ejemplo gentile señora viviana ascone o ascone viviana le puedo escribir y ahí porque yo la conozco mantengo una formalidad pero le digo pero supongamos que viviana es un abogado por ejemplo entonces gentile doctoresa ascone viviana o viviana ascone y ahí está tenemos que mantener la formalidad si es necesario un título quizás a veces no es necesario puedo escribir directamente gentile viviana ascone directo depende de lo que quieran decir a veces no le vamos a escribir digamos a una persona porque a veces no sabemos a quién le estamos escribiendo entonces por ejemplo si le estamos escribiendo a la oficina anágrafo o a la oficina de servizi demografici por ejemplo puedo empezar diciendo a la cortese abstencione del uficio anágrafo o a la cortese abstencione del uficio o servizi demografici por ejemplo uno o el otro es lo mismo si estamos hablándole por ejemplo a una empresa lo mismo a la cortese abstencione del uficio de resursos humanes por ejemplo de recursos humanos esperen y eso es para empezar después tenemos la segunda parte y después ah bueno me estaba olvidando uy esperen un segundo ok tenemos acá la coma no se pone dos puntos no se pone coma y después sigo escribiendo abajo y ahí puedo empezar le escribo porque y bueno le escribo porque me sirve tal cosa necesito esto lo otro le escribo y mérito a y bueno lo que ustedes quieran decirle se puede empezar tranquilamente un mail así está muy bien hay que ser sintéticos claros no hay que extenderse mucho importante fundamental acá si yo le estoy escribiendo a un hombre a una mujer pero es una persona sola supongamos a Viviana por ejemplo le voy a empezar le voy a decir le escribo pero si es una oficina y que vemos que es un grupo de personas o una empresa no voy a usar le voy a usar vi porque vi es plural es como decir a ustedes les escribo vi es de ustedes les escribo a ustedes a ustedes y en base a eso por ejemplo gentile vivian ascone le escribo porque ho visto il suo annuncio di lavoro por ejemplo supongamos ahora si es una empresa vi escribo per que ho visto il vostro annuncio di lavoro por ejemplo vostro es de ustedes su sería y también esto sería su dependiendo si es masculino femenino plural masculino o plural femenino ok entonces prácticamente va a cambiar si es para usted no importa si es hombre o mujer es siempre esto se usan estos y si es un grupo de personas a ustedes se van a usar siempre estos no es como en español que usamos siempre su o sus no cambia se usa uno o el otro bien siguiendo tenemos la parte final si queremos esto para qué les va a servir si están adjuntando algo por ejemplo están adjuntando el currículum bueno alego a la precedente el file con el mio currículum que quiere decir adjunto alego a la precedente y el file el file es el documento con por ejemplo el certificado o el acto dinástica de mio nonno y ahí le ponen el certificado de sus abuelos no sé lo que tengan que adjuntar esto les va a servir esta frase bien pueden decir la ringrazio in anticipo yo generalmente uso esto quiere decir le agradezco desde ya le agradezco sería y después inactesa a la espera di un su o cortese riscontro la saluto cordialmente quiere decir que como decir quedo a la espera digamos de una respuesta digamos por parte de usted entonces eso sería riscontro es como una respuesta ok y después digo bueno la saludo cordialmente o si no puedo directamente usar esto cordial y saluti eliana delada por ejemplo depende como quieran ustedes lo importante es que después de esta o de esta siempre pongan su nombre y apellido obviamente y así se termina el mail ahora les voy a mostrar un ejemplo semireal yo lo escribí para una de mis alumnas que necesitaba solicitar un gozo bueno ahora le cambio los datos solamente pero les muestro es simple sintético y directo a la cortese atención del ufficio nagrafe de catania vi escribo en merito a la richiesta del acto de nascida del señor Gaetano Piazza nato el 11 bueno acá no lo modifiqué era otra fecha esto es así porque empieza con vocales el 11 de mayo 1877 a Nicolosi en provincia de Catania Sicilia número de certificado 224 lascio el miro recapito telefonico dejomi el número de teléfono bla 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 inactesa de una vostra cortese de risposta o riscontra es lo mismo bisaluto distintamente en este caso o cordialmente pueden decir marchen la piazza supongamos ok y ya con este ejemplo terminamos esta parte de los mails esta sería como la base ok para que ustedes puedan digamos mandar un mail ya sea que sea un certificado que sea un currículum lo que ustedes necesiten esta es como un ejemplo base bien bien dudas preguntas qué silencio me parece que quedaron todos anudatados nos asusta a Mueli me parece dudas preguntas cómo les pareció la clase les gustó no les gustó les parece que les pareció difícil o sea nosotros tratamos de dar una clase para todos los niveles si saben no saben así que es complicado pero tratamos de darles a todos info importante también que quizás les pueda servir qué les pareció les gustó no sé se aburrieron estuvo buena y aparte muy útil porque creo que son cosas que se van a utilizar estando allá o desde acá exactamente a mí me interesó mucho también porque son cosas prácticas y para el que está empezando es fundamental ayuda exacto nosotros generalmente no hagamos acá vimos tres temas pronunciación emails y llamados pero generalmente nos dedicamos a un tema una clase o dos clases y después profundizamos en eso practicamos hacemos practicar más generalmente los cursos son de 10 personas por lo cual tenemos más posibilidad de practicar con todo directamente así que nos pone contentas las clases que ustedes dan online van por por nivel de lo que uno sabe o no sí nosotros vamos por nivel porque hay gente que empieza desde cero cero me parece que vos no empezás desde cero por lo que noté entonces después a medida que vayan avanzando hay varios niveles y uno se puede anotar en el que necesite pueda y sepa así que hasta llegar después tenemos al final durante los meses los cursos cada curso de cada nivel después al final nosotros lo que hacemos es un examen final digamos de acá nuestro no es oficial ni nada pero les sirve después si quieren dar el examen oficial por ejemplo una de las cosas para aclarar es que los programas que manejamos son los programas los pueden chequear en la página de la Universidad de Hiciena son los programas que usan ellos digamos que nos basamos en eso para que los que quieran después presentarse a un certificado y certificar el nivel de idioma de manera internacional lo pueden hacer la Universidad de Hiciena toma sus exámenes en el Instituto de Hiciena de Cultura dos veces por año este semestre está cerrado obviamente pero para fin de año normalmente entre junio y diciembre toman los dos exámenes ¿sí? fuera de la pandemia chicos esto es aclarar como que ahora está todo algunos cambiaron algunos métodos porque los ponen online a veces bueno depende del momento depende del momento en el que quieran dar el examen ¿cómo es la página Viviana? Unistrasi se llama así esperamos que te lo escribo unistrasi.it se me equivoco de última después Eli lo chequeamos y lo posteamos cada curso dura seis meses no tomamos feriados no tomamos o sea son seis meses redondos ¿esperan que haya un cupo? o sea ¿ya empezaron? ¿están por empezar? ¿cómo se manejan? tenemos este grupo ya armado que ya empezaron y bueno si Dios quiere vamos a empezar algunos otros así que bueno digamos un poco esta clase fue como demostrativa también para que vean a veces uno cuando se inscribe a un curso no sabe si le va a servir si le puede llegar a gustar ¿no? como que es medio como que a mí me pasa a veces cuando me ofrecen curso como que no es muy claro si me puede servir o no entonces también es un poco demostrativa es una demostración digamos un poco más práctica de cómo es la dinámica de los cursos y son dos clases semanales una clase es teórica como la que daba Eli con la pronunciación con la gramática etcétera y una clase más práctica como la que les mostramos con las llamadas donde cada uno puede practicar y puede ver casos reales y momentos digamos prácticos de la vida cotidiana ¿no? así hicimos un ejemplo de la llamada del apuntamento también podía ser como conversar con una persona como ir a comprar el negocio bueno esa es la modalidad que utilizamos para abarcar las dos partes la práctica de todos los días la cotidianidad y la otra parte que es la parte un poquito más gramatical para entender por qué se dice de un modo y no de otro ¿sí? ¿y qué horarios manejan? te pregunto por el tema de la diferencia horaria y digamos en mi caso yo salgo no sé a las 6 de la tarde de trabajar ya son las 11 de la noche los cursos siempre son con horarios argentinos si bien bueno Eli está en Italia los cursos que damos siempre son horarios argentinos cuando ustedes vean publicado un horario es siempre horario de acá indiferentemente del horario de Italia a la tarde más o menos es a las 6 de la tarde máximo a las 7 el último turno y a la mañana más o menos 10, 11 de la mañana no usamos para abrir curso para que estemos en contacto y no nos perdamos así que bueno nada la verdad que es un gustazo gracias por los mensajes que nos están escribiendo por chat sepan que nosotros estamos a disposición si necesitan algo si tienen alguna duda o alguna cosa siempre pueden escribirnos no hay ningún problema estamos acá para para ayudarles a entender el idioma a compartir el idioma así que bueno y cualquier cosa obviamente que le podamos ayudar en otras cosas también desde allá bueno yo como le dijo le dijo Eli yo estoy viajando esta semana que viene así que bueno cualquier cosita que necesiten bueno estamos a disposición ok perfecto si no tienen nada para decir podemos cerrar acá muchas gracias por la clase muchas gracias 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 por venir gustazo muchas gracias gracias por haber estado muchas gracias gracias a todos bachones bueno esperamos la información del curso ok vale chao 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 chao